Gracias por continuar con nosotros. Una de las características que tenemos en República Dominicana es que a los casos, sobre todo en los tribunales, no se les da mucho seguimiento. Tanto la prensa como la Policía Nacional también padecen de esta enfermedad y es que ocurre un hecho y a medida que va saliendo de los titulares de la noticia, pues inmediatamente se pierde así en los tribunales y hay personas incluso que tienen meses y años esperando el fallo de una sentencia que no la han dado por pereza de algún juez o magistrado. En este caso queremos destacar un suceso que ocurrió en el 2002 y es que un joven de 21 años, de nombre Alfredo Díaz Lora, se desempeñaba como fotógrafo o se desempeñaba como fotógrafo en Santo Domingo Oeste y un día, en julio específicamente, en 2012, lo llaman para un trabajo en una tienda en la Luperón. No la tienda lo contrata, sino alguien que coincide en encontrarse en esa tienda para contratarlo para un servicio. Resulta que desde julio de 2012 hasta la fecha, el joven no aparece. Está desaparecido, tienen sospechas de que se trató de un secuestro, hay posibles acusados y una de esas personas, pues de la persona que supuestamente es acusada, está en España. A medida que fueron moviéndose las cosas aquí sus familiares, se ordenó una investigación con esa persona en España, pero las autoridades locales, de acuerdo al abogado que tiene el caso, no hicieron las malabares para que se pudiera extraditar a esa persona o por lo menos que se investigara a fondo allá en España. Lamentablemente esa persona fue dejada en libertad y hoy en día la familia todavía reclama por la presencia o por lo menos saber qué pasó con Alfredo Díaz Lora. Hoy estamos con la madre de Alfredo, Mercedes Lora, y con en este caso el representante de los derechos humanos en Santo Domingo Oeste, el doctor Alberto Díaz, quien es que tiene la mano en este caso y le ha dado seguimiento. Incluso desde antes que ocurriera ya conocía a Alfredo. Buenas noches, ¿cómo están ambos? Bueno, gracias por la invitación, nos sentimos sumamente agradecidos de que este medio no haya abierto la puerta para nosotros continuar haciendo pública esta demanda que estamos llevando a cabo a través de la Comisión de Derechos Humanos de Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste. Entonces, nada, como tú dices, es una situación que avergüenza incluso a las autoridades españolas que colaboran a través de la Interpol, se logra el apresamiento del principal sospechoso de la desaparición de Juan Alfredo Díaz Lora y al no otemperar, tú sabes que el derecho internacional estipula que luego del apresamiento de una persona requerida de una nación extranjera, pues tiene un espacio de 45 días para su interrogatorio. Su eventual interrogatorio es tradición. En este sentido, las autoridades dominicanas no movieron un solo dedo para que esto fuera ejecutado, o sea, ya ha hecho realidad y es lo que pone de cara a la República Dominicana en materia de justicia contra la opinión pública internacional, no solamente de República Dominicana, sino la opinión pública internacional que en materia de justicia pues queda muy mal parada. El hecho de que el día primero de enero del 2015, una persona que en vez de durar los 45 días, ¿qué pasó a los 65 días? Todavía las autoridades son reteniendo a esta persona para ver qué iba a hacer la República Dominicana y al ver que no otemperaron a ninguno de los dos elementos que tenían que llevar a cabo, o sea, el interrogatorio o la extradición, pues tuvieron que dejar una libertad y entonces el caso tiene que volver a la posición cero de nuevo con relación a nuestra demanda, a nuestro pliego de denuncias, marchas, ruedas de prensa, protestas, movilizaciones y no nos deja otro camino que tener que sacar el tema ya afuera del territorio dominicano y tener que ir a Puerto Rico a tener que hacer una movilización allí, tener que ir a Estados Unidos específicamente a la ciudad de Miami, a tener que hacer otra movilización allá con gente que tenemos como plataforma de apoyo y medios de comunicación periodistas, locutores y amigos y relacionados. Nosotros no vamos a parar en esta ocasión, nos vamos a mantener firmes hasta lograr que las autoridades dominicanas, tanto la Policía Nacional, que ha jugado con el intelecto y la moral y el dolor de la familia Díaz Lora, como también el Ministerio Público que ha mantenido a esta familia como si fuera una bola de boliche, diciéndoles que no, que hay que esperar la disposición de la jefatura de la policía, que hay que esperar que el procurador Domingue Brito la autorice. Entonces, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, tenemos un tipo sopechoso por las amenazas que hizo de darle muerte primero a la hija del fotógrafo y posteriormente a su desaparición por las redes sociales, por Facebook, y lo dejan en libertad. Entonces, es un dolor grande para la familia, y una decepción para nosotros como Comisión de Derechos Humanos, que ustedes han visto casos en los cuales han participado gente vinculada a poderes económicos, a poderes políticos, y desde que se da una desaparición, una tentativa, aunque sea una tentativa de asesinato, pues se moviliza todo el país y le cae encima a los culpables, explotándolo si necesario y llevándolos a la cárcel. En este caso, fue un ciudadano, dominicano también, fue un ser humano, fue un muchacho talentoso con una carrera preeminente, que lo secuestran, que lo desaparecen, y las autoridades dominicanas, pues como no eran una persona de nombre, de apellido, de poder político o económico, pues entonces no se hizo ni un solo intento por lograr su extradición. Para la prensa, y quizás para la Comisión de Derechos Humanos, Alfredo era un joven trabajador, fotógrafo de Santo Domingo Este, de 21 años apenas, pero para la familia, para usted como su madre, ¿Quién era Alfredo? ¿Quién era Alfredo con su hija, que tenía una hija, si mal no recuerdo? Con su madre, con su padre, con su entorno, ¿cómo se desempeñaba él? Bueno, Alfredo era un muchacho ejemplar, querido por todo el mundo. ¿Alfredo no era? Alfredo es... Es, así mismo. Como esposo, según la esposa, era un padre, porque él vivía conmigo, era un buen esposo, con su hija era débil. El día que salió a hacer el trabajo no quería irse, nada más porque la niña tenía fiebre. Incluso me lo di, me la pone a su encargo, me dice, mami, solamente confío en ti para dejar mi niña, cuídamela, que está malita. Era un muchacho ejemplar, un muchacho que ha hecho falta en la comunidad. Por donde quiera que pasamos, hablamos de Alfredo. Donde quiera que yo paso, todo el mundo me habla de Alfredo, un muchacho talentoso, universitario, dedicado al arte, le gustaba cantar, se iba a lanzar para la música. Y ya a la edad de sus 21 años, Alfredo tenía la mitad de su futuro asegurado, porque él decía que de que él hiciera su profesión, él tenía una lista de sueños, y él hizo un calendario con una lista de sueños, que yo hasta le dije al doctor Alberto que se le iba a postrar, pero mi esposo no quiere, mi esposo no quiere que yo la saque, porque eso nos rompe el alma cada vez que le demos la lista de sueños. Entiendo, entiendo. Entonces, a mí me sucedió hoy, pero si la persona que lo hizo sigue en la calle, le puede suceder mañana a otro, y las autoridades tienen mucha evidencia para resolver este caso, el cual ellos no han querido resolver. Entonces, a mí lo que me va a entender es que ellos saben qué ha pasado con Alfredo. Y yo le pido a ellos que me digan la verdad, que yo estoy preparada para hacer la verdad. ¿Usted tiene más hijos? Sí, yo tengo dos hembras más. ¿Pequeñas o mayores? No, una de 22 y una adolescente de 14. Menor que Alfredo, porque Alfredo tiene 24. Alfredo era el mayor de la casa. Perfecto, tiene 24. ¿Alfredo tuvo algún conflicto, algún problema con alguien, por lo que ustedes sospechan de que esa persona, sin tener que mencionar el nombre, pudo haber sido la responsable de la desaparición de este joven? Bueno, porque hay una joven en España que una vez se enamoró de Alfredo, ella vio que Alfredo subió un video de la música, grabando, y a ella le gustó, y se enamoró de él, se conocieron a través de las redes sociales. Entonces, el tipo se enamora de ella en España, tiene una relación con ella, pero llega una situación que ella cada vez que está con él, le menciona a Alfredo. Ya. Entonces, eso despertó cero en él. Pero ella no había venido aquí al país. Ahora es en el país. No, antes de que Alfredo desapareciera. Ella llegó, ok. O sea que, entre ellos dos, no se materializó ningún tipo de relación. No. Pero él sí, a través de las redes sociales, le pidió a Alfredo que se alejara de ella, que no se comunicara con ella, y que si seguía haciéndolo, le iba a dar por un demanda de doliera, que le iba a mandar a secuestrar a su hija. Y después, a lo último, le dijo que ya no iba a mandar a secuestrar a ella, sino que iba a trabajar en España para venir a mandar a matar. Y vino al país dos días después de suceder el caso. ¿Ahí vino al país? Sí. Por eso es que siempre lo hemos tenido como sospechoso. Entonces, las autoridades en España hicieron su trabajo. Y la de aquí se mantuvieron en falacia, siempre engañados. Engañándome que se iban, que se iban. Y no hicieron nada. Bien, nosotros vamos a hacer ahora una pausa comercial. A regreso, vamos a ver en qué está el proceso hoy, hoy en día, y qué se puede hacer para que las autoridades tomen carta en el asunto y, de una vez y por todas, lleguen a una conclusión de este caso, que es muy lamentable. No solo porque Alfredo era de Santo Domingo Este, sino porque es un joven, o era un joven ejemplar para su comunidad. Y los jóvenes que son así, hay que apoyarlo. Vamos a una pausa, no se mueva, porque a regreso, mucho más de portada. Gracias, nueva vez, por la sintonía. Mantenemos esta conversación con Juana Lora y el doctor Alberto Díaz. Juana es la madre de Alfredo, un joven que desapareció en el 2012, en julio del 2012, en Santo Domingo Oeste, y Alberto Díaz es representante de Derechos Humanos en esa localidad. Alberto, ustedes ya han hecho muchas manifestaciones, incluso han llevado este caso a otras latitudes, en el caso de España, en el caso de Puerto Rico, en el caso de Estados Unidos. ¿En qué está el caso hoy? ¿En los tribunales dominicanos o en la Policía Nacional? Bueno, realmente nosotros lo que tenemos, el caso está tanto en la Policía Nacional como en el Ministerio Público, en la Procuraduría. Son las dos personas llamadas, o sea, los dos organismos llamados a tener que formar esa comisión que tendría que viajar a España a interrogar a esta persona que es el principal sospechoso de la desaparición de Alfredo. Y una segunda persona sospechosa que tiene también un historial de relaciones en el caso de la desaparición de Alfredo, que está libre, circulando en el sector de Buenos Aires, y que Juana, de manera impotente, tiene que mirarla día a día. Una señora que muestra un poder económico considerable, dueña de drink, de plaza, de mansiones, y entonces esta persona que había visitado en esos mismos días al estudio fotográfico en el cual trabajaba Juan Alfredo, pues le hizo una serie de propuestas de salida, de persuadiéndolo, incluso cayendo hasta en el plano de un interés personal amoroso. Sí, entiendes, sí. Entonces, nosotros entendemos que esa persona también debió haber sido interrogada, pero, sin embargo, por más que le hemos dicho a la jefatura de la Policía Nacional y al Ministerio Público que haga a esa persona para que la interroguen, para que de alguna información, ella no ha mostrado interés en tocarla. Se dice que tiene una hermana que es un alto oficial de la Policía Nacional o de la Margarida de Guerra y que tiene una hija que es periodista. Entonces, ellos huyen. Para ellos es intocable esta señora. Mientras se sigan viendo las cosas desde este punto de vista, no vamos a poder lograr que se le haga justicia a este caso porque hay una especie de apatía, un desinterés marcado en las autoridades que de una manera indiferente ven que nosotros estamos día a día, ya no le valen la protesta, ya no le valen las manifestaciones, ya no le valen las declaraciones de prensa. En esto ya fuimos a la Procuraduría General de la República el jueves de la semana pasada y fue el mismo caso que se estaba ventilando lo de Félix Bautista. Y nosotros íbamos a entregar un documento ahí, pero los medios nos abordaron allí, más de 15 medios de comunicación, e hicieron público nuestra visita por allí donde íbamos a entregar un documento al procurado. También ya este próximo jueves estaremos en el Palacio de la Policía Nacional entregando la demanda, el pliego de demanda, pidiendo una justificación, una información al país, ya no es nada más a la familia de Juan Alfredo, es a la República Dominicana y a la comunidad internacional de por qué es el desinterés que tiene la Jefatura de la Policía Nacional en hacerle justicia, en investigar, en profundizar el caso. Por lo tanto, mientras eso se da, nosotros seguimos en la calle, ¿verdad?, movilizando a la gente, movilizando que hay una población interesada en que esto se clarezca, ¿por qué? Porque si se continúa llevando a cabo la desaparición y los secuestros y los asesinatos y los sicariatos en la República Dominicana, entonces, ¿de qué seguridad ciudadana que estamos nosotros hablando en el país? ¿De qué, ahora que se terminó de celebrar el día del Ministerio Público de la Justicia Dominicana, ¿de qué estamos hablando de justicia que se está hablando en la República Dominicana cuando se tiene, le dimos nombre, dirección, lugar donde trabajan las personas sospechosas, lo apresa la Interpol, se lo pone en bandeja de plata a las autoridades dominicanas y no muestra ni siquiera un solo mínimo de interés para que le lleven la paz, la tranquilidad a esta familia que está demandando que se le esclarezca el caso de por qué a su hijo le hicieron esto. Bien, Alfredo dejó una niña y una esposa. ¿Cuál es la situación de la niña hoy? Bueno, es una niña que a diario aclama a su padre. ¿Qué edad tiene? Ya cumplió tres años, va a cumplir cuatro pero ahora en febrero yo no puedo salir a la calle porque cuando llego lo que llego es a llorar porque lo primero que me dice es que si le ando buscando a su papi e incluso que ella le ha tomado un amor tan grande al doctor que cada vez que ella ve el doctor dice ese es mi tío porque me está buscando mi padre y ella me desespera cuando llego a la casa porque ella me pregunta si le conseguí a su padre entonces a veces yo no encuentro explicación y lo que hago es que me encierro a llorar. Ella me pide mamá no llore que papi viene él está trabajando y cuando mi hijo salió ella tiene un año y cinco meses y siempre dice que su padre está trabajando y lo ha detenido hasta el momento. ¿Y su esposa? La esposa ya tomó otra decisión y ella se casó. Entiendo ya. ¿La niña vivió con usted? Con la otra abuela. Ah, con la mamá de la esposa. Ya entiendo esa parte. ¿Esto que le pasó a Alfredo es común en Santo Domingo Oeste? ¿Está muy delictivo ese municipio? Sí. Santo Domingo Oeste se ha tomado como chivo expiatorio para que exista el contubernio la impunidad la violación de los derechos humanos unas autoridades en especial la policía que ella misma vive violentando los derechos de la ciudadanía la juventud es tomada como chivo expiatorio para los fines de semana entre viernes a domingo buscar el dinero de las comandancias porque esas famosas redadas indiscriminadas sin justificación si no se ha matado a nadie no han hecho un robo no hay una denuncia no por qué salir a molestar la paz y la tranquilidad de un municipio que quiere vivir tranquilo después de ciertos acontecimientos que se dieron en años atrás con bandas con el caso de Gilbert muerto ese tipo de cosas entonces cuando el municipio puede estar tranquilo eso como que no le interesa a las autoridades que se viva así sino que ha llegado un nuevo comandante a la dotación policial sabe que en Buenos Aires se elevó a categoría de departamento de la policía que era un simple destacamento que pertenecía a las caobas entonces cuando lo comandaba el coronel Luis Silfa el asunto se manejaba con cierto respeto porque un coronel de ciertas cualidades muy preparado y siempre se buscaba la forma de entrar en contacto con los dirigentes comunitarios y las organizaciones para que las cosas marcharan bien ahora no ahora hay un equipo nuevo que llegó a Buenos Aires y estos muchachos han llegado a calibrar motores de la policía nacional oficiales que llegaron de otros municipios especialmente a los alcarrizos llegan en vez de utilizar la famosa modernidad que tiene la policía nacional y a partir cabeza con la pistola a presar a dar golpe la tortura continúa en los destacamentos como nada una cosa que pensábamos que era obsoleto que habíamos rebasado esa parte ya al paso del tiempo entonces estos abusos continúan llevándose a cabo en el municipio que lo han tomado como chivo expiatorio para buscarse el dinero que debe ser por vía de la reforma policial con aumento salarial y que la cosa sea diferente bien ya no tengo tiempo para más pero antes de despedir yo quisiera tomarme un segundito para que Juana no sé si quiere hacerle un llamado a la policía no sé si quiere darle un mensaje a su hijo si lo está viendo a las personas que quizás pudieran retenerlo todavía que usted quiera decirle algo a alguien tiene un minuto para lo que usted quiera decir si al jefe de la policía que por favor que cumpla su palabra que cumpla su palabra que él dijo que este caso lo iba a resolver y él tiene con qué resolverlo él tiene con qué resolverlo él tiene mucha evidencia por donde partir ahí hay un video que ellos nunca quisieron que yo lo llevara a la prensa para que la prensa lo tire al aire a ver si alguien identificaba a esa persona que aquí en el Cucurta que por favor que él me dio su palabra que la cumpla bien gracias Juana gracias Alberto Díaz representante de los derechos humanos en Santo Domingo Oeste y usted también gracias por habernos acompañado en este día hoy es viernes el lunes recuerde que es día festivo trate de no hacer muchas cosas indebidas para que el martes entonces pueda presentarse a sus responsabilidades sin ningún tipo de falta nosotros desde aquí le deseamos un feliz fin de semana y no olvide hacer bien sin mirar aquí feliz noche y no olvide hacer bien y no olvide hacer bien